Cuando la Eli y la Laura llegan, la gente saluda. ¿Qué pasa, gente? Pues aquí estamos, que os vamos a mostrar un vídeo de una colonia con una iglesia. Espero que os guste y a ver si llegamos a los mil, haremos un directo con cervezas incluida en el lugar, para vosotros exclusivamente. Y bueno, vamos a hacer unos vídeos del principio hasta el final. Eso es que queréis que chupemos cámara, ¿eh? Ahora ya novedad también hay despedida. Ahora despedida, bueno, pues así, así chupamos cámara, ¿a que sí? Sí. Pues bueno, os dejamos el vídeo y luego al final del vídeo nos volvemos a ver. Espero que os guste, hasta luego. Un beso, hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Un poco de yuyu. Bueno, pues espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado y que como siempre os suscribáis que es gratis, que la gente pregunta mucho y es gratis, no valen un puto duro. Ya ves, sí que no cuesta nada, que tampoco da la chapa, que os llegan notificaciones ni nada. Bueno, si queréis que os lleguen las notificaciones, campanita, eh. Eso sí, pero bueno, que es una cosa que se da cuenta tenerlo y los sitios es el mejor canal de urbex. Hombre. La rubia, la morena aquí. Espero que os haya gustado también. Este vídeo yo lo dedico a mi compañero Kike que da un poco de por saco y a su hermana que es muy buena gente. Un beso de mi parte en que no nos conocemos. Y yo a mi amigo Xavi el Huevón, que ya sabéis quién es. Y nada, que por ti va. Y bueno, suscribiros que merece la pena. Venga va, que tenemos que llegar a los mil. En los mil, os prometemos. Que haremos un vídeo en directo con birritas y todo. En el lugar y todo. Nos vamos a montar a una fiesta de urbex, que te cagas, eh. Pues nada, espero que os haya gustado. Un beso y hasta la próxima. Adiós. Adiós.